Tú solo por la ubicación, yo pongo la canción, estoy pa'l problema. Vamos a la imaginación, entramos situación, pero no es más. Ya se escuche que yo te puse en visión, pa' matar a la presión, frente a los demás. Baby, si tú quieres acción, manda tu ubicación, coye esto de nada. Tú solo por la ubicación, yo pongo la canción, estoy pa'l problema. Esa gata a mí me pide más, quiere que lo vaya y te pide metido en un dilema. Que yo a ti te dividí en el maja, cuando lo hicimos dentro del carro, pateaba en el cinema. Tú me gustas mucho, baby mama, cuando te lo doy ya saca pelas y que pelas, vela y mama. Yo contigo, yo parto de la cama, muy sin miedo y si no puedo, terminamos justo hasta mañana. Dale, go, pana, mata la cana, yo la maté, la pega de sana, te gusta la lana, bola de banana, yo ya la traté. Baby, si tú quieres acción, yo te llevo pa'l oscuro, te doy duro contra el surro, te pongo la saco duro, todos quieren ese culo. Yo tratando en ella lo que es droga, yo facturo, y en el peñaqueo lo hacemos sin disimulo. Cuando estamos juntos quieres que la ropa toda, la gente sin rola para que te pongas viola. Yo te voy a robar con ese jefe y te dejes sola, y nadie te toca porque es mi pitona. Y la tengo cortada, giles no rompé de nada, yo que soy pura ensalada, siempre activo con mi pana. Estamos joseando la lana de la noche a la mañana, 30 kilos a la semana. Tú no eres un marco, soy el loco, haciendo dinero para la fe, en el culo se los colombos. Me gusta lo mafioso, pero tú sabes la acoso, el dinero tú sabes que yo lo puedo así sumando. Con los míos estoy recalando, esta que un loca nos va mamando. Estoy inspirando, y los míos joseando, ando con los míos negociando. Nunca eres socio besoso, tú sabes que es un negocio metido en lo peligroso. Bajamos el primer pozo, como el lobozo, tú sabes que esto es sabroso. Y me apasiona tu puta, por eso le hago el delicioso. Baby, si tú tienes acción, ahora tu reciclación, me toca oye en nada. Tú solo por la obligación, no te ganas, si no hay problema. Vamos a la imaginación, no estamos situaciones, pero no demás. Y me apasiona tu reciclación, para matar la presión, frente a los demás. Baby, si tú quieres acción, manda tu ubicación, pero yo estoy en nada. Tú solo por la obligación, que no para la acción, mi patrón. Y esta vez, con el nene del barrio, y celo Constantino. Y tú sabes que yo soy menor, mi activa, el protector.